¡No puede ser! ¿Duendes que trabajan con Rookwood? ¡No tiene sentido! Es poco ortodoxo, como mínimo. ¿Poco ortodoxo? ¡Es inconcebible eso! ¡Ah, Fig! Tienes visita. Voy a ver qué descubro. ¡Hm! Señor, pude buscar en la sección prohibida mientras usted estaba con el profesor Black. Buscábamos un libro. ¿Qué? Eso es... alto. ¿Ha accedido a la sección prohibida? ¿Pero cómo? Bueno, tal vez sea mejor que me ahorre los detalles. De acuerdo. De hecho, el libro estaba bajo la sección prohibida, como indicaba el mapa. Quiero oírlo todo, pero primero echemos un vistazo. Oh, cielos. Parece que faltan páginas. Por lo visto, alguien encontró el libro antes que nosotros. Aún así, necesitaré algún tiempo para estudiar lo que queda. Tal vez podamos encontrar algo útil, aunque tardaré. Me pregunto por qué estaba aquí, bajo Hogwarts. Creo que lo sé, señor. Vi dos recuerdos más cuando encontré el libro. Otro pensadero por el corazón de Godric. El hombre que vimos, Percival Rackham, fue profesor aquí. En el primer recuerdo aparecían él y otros tres profesores, usando magia antigua para aliviar a una aldea de una sequía. Miriam tenía razón. ¿Y el segundo recuerdo? En el segundo, estaban hablando con una alumna que empezó en quinto año, como yo. Ella también podía ver rastros de magia. ¿Por qué esos recuerdos? Tal vez lo explique este libro. Me lo tendré que llevar a Londres. El director ha insistido en que hable directamente con el ministro sobre la muerte de George. ¿Qué les va a decir sobre la muerte del señor Osric? No sé cuánto me atrevo a decir. George trató de convencer al ministerio sobre Runrock, pero sin éxito. Mi instinto es seguir de momento por el camino que llevamos y guardarnos los detalles hasta que sepamos más. Lo entiendo. Veré que puedo averiguar sobre las páginas que faltan para cuando vuelva. Bien. No descuide los estudios. Su trabajo con la varita mejora día a día. Pero debe prestar atención en herbología y pociones. La magia es mucho más que los hechizos. Suficiente para no aburrirme en su ausencia. Lo ha hecho excepcionalmente bien. Tengo muchas ganas de ver todo lo que ha logrado a mi regreso. Ah, y no descuide a sus amigos. Quizá le sorprenda lo mucho que puede aprender de ellos también. Bien. ¡Gracias! 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 El profesor Fick y la profesora Weasley me han pedido que le enseñe un hechizo defensivo adicional Realice las tareas que le he asignado y luego venga a verme a mi aula, por favor Prefiero que más. Especialmente para ganar coworkers con la experiencia deirable alquiloma Totalmente para ganar lo que está preparado Os conceto a las maneras acá A la leche del aplauso Un gran saluto Gracias por ver el video. 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 ¡Excelente! Ahora lo preparo. Recuerda lanzar todas las combinaciones de hechizos antes de que el maniquí aterrice. Si tienes que parar el entrenamiento antes de terminarlas todas, avísame. ¡Acción! ¡Incendio! ¡Legión! ¡Muy buena forma! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Fantástico! 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 ¡Incendio! ¡A la próxima! ¡Fantástico! 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 ¡Incendio! ¡Eso es! ¡Fantástico! 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 Hola, Lucan. ¿Está la ronda final de Varitas Cruzadas preparada? Hoy es el gran encuentro. Todo se reduce al momento en que averiguamos si tu entrenamiento y dedicación son suficientes para ganarlo todo. ¿Quieres alcanzar la gloria? Ya te digo que sí. Genial. ¿Vas a hacer un duelo con alguien? Sí, Sebastián. ¡Pues comencemos! No habrás visto victoria igual. Ya nos vamos entendiendo. ¡No! ¡Acción! ¡Leviota! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Cofrindo! ¡Procego! No te eches atrás, ¿no? ¡Vaciendo! ¡Leviota! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Espaio! ¡Acción! ¡Leviota! ¡Incendio! ¡Espaio! ¡Acción! ¡Acción! ¡Cofrindo! ¡Cofrindo! ¡Egencia! ¡Reviendo! ¡Desmantio! ¡Acción! ¡Protemos! ¡Desmantio! ¡Vamos! ¡Cofrindo! ¡Desmantio! ¡Adiós! ¡España! Ha habido buenos impactos ¡Qué victoria! ¡Has ganado el torneo! No ha sido nada, no he hecho más que empezar Si los mejores duelistas de la escuela no te parecieron competencia suficiente Tal vez deberías pedir el traslado a Damstrang Y ahora, el merecido premio por la victoria Y con todos los honores, te presento esta sencilla pero elegante muestra de habilidad consumada en el duelo Gracias, ha sido un honor Te lo has ganado, has demostrado cómo se libra un duelo Ahora que el torneo ha llegado a su fin, supongo que debería volver a las tareas de la escuela ¿Cómo estarán mis plantas de herbología? Hace mucho que no las cuido ¡Adiós! 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 ¡Adiós!